No sabes cuánto te he echado de menos, ay no Que el tiempo guarda la huella que nadie borró Porque pisada con toda la fuerza que dio Las ganas que tenía, ay de achucharte con mi amor Yo no sé cuánto compensa perder la ilusión Pero es más duro perder lo que tanto costó Y ese capricho barato de luna sin miel Mi cuento ha leído, lo lleva en su piel Cuéntame un final con emoción Dile que has ganado, ¿quién fui yo? Dime si has sangrado, dímelo No sabes cuánto Tuviste en tus manos los hilos del alma Mi estrella caída, despierta hasta el alba Tuviste el sueño, de todo por nada Maléfica y bella, y a mí me encantabas Mientras tú dormías, yo despierto te amaba No sabes cuánto lo siento, hablemos de ti Quiso sentarme y pensar que vendrías a mí Pero la puerta que llama cualquier corazón No se abre con llave, que no te da la razón Fue la mentira más bella que pude sentir Y te agradezco, yo he sido por menos feliz La realidad que supera por fin la ficción No vela sin trama, suspense y acción Cuéntame un final con emoción Dile que has ganado, ¿quién fui yo? Dime si has sangrado, dímelo No sabes cuánto Tuviste en tus manos los hilos del alma Mi estrella caída, despierta hasta el alba Tuviste el sueño, de todo por nada Maléfica y bella, y a mí me encantabas Mientras tú dormías, yo despierto te amaba No sabes cuánto Cuéntame un final con emoción Dile que has ganado, ¿quién fui yo? Dime si has sangrado, dímelo Dime si has sangrado, dímelo Dime si has sangrado, dímelo Dime si has sangrado, dímelo